Hola y bienvenido a Ciencia Geek, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para que reciba notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Geek. Antes de comenzar solamente te recuerdo que puedes visitarnos en cienciageek.com donde podrás encontrar nidos, información sobre lugares de farmeo y las mejores descargas para Pokémon GO. Y ahora si, vamos a lo nuestro. Y bien, en este video te vengo a hablar de PVP. ¿Qué es PVP? Bueno, pues por su diseño como puedes ver, es una aplicación desarrollada por los mismos creadores de IV-100. ¿Y para qué sirve? Es una aplicación que sirve especialmente para buscar Pokémon de PVP. Así es, al fin ya tenemos un radar para PVP que la verdad a mí me ha servido de mucho. Y bien, ¿cómo se usa? Pues muy sencillo. Cuando entras vas a ver aquí arriba cuatro pestañas. La primera a la que es PVP es la introductoria. Aquí puedes ver, por ejemplo, en amigos y socios, algunos youtubers muy buenos. En especialmente este que hice, Ciencia Geek. Yo te sugiero que vayas y lo visites y te suscribas. Además, están las otras aplicaciones de estos desarrolladores. Nesgotcha, IV-100 y IV-0 y las redes sociales. Seguido, en el segundo icono, en el de Feeds, podemos ver un conjunto total de todos los Pokémon para PVP que existen. Es decir, en este momento no tengo ningún solo filtro aplicado. Ahora, esto de los filtros. Yo para poder tener filtros por default, ya vienen algunos. Si hacemos clic aquí en el botón de abajo, como puedes ver, no tengo nada. Pero yo puedo agregarlos. A la hora que yo hago clic en el botón de más, como puedes ver, me muestra una nueva pantalla. En esta pantalla yo puedo filtrar ya sea por Pokémon. Digamos que solamente quiero, por ejemplo, a los Charmander. Y listo. Y ya solamente hago clic a ponerle algún nombre. Acá arriba en título. Vamos a ponerle Charmander. Qué original, ¿verdad? Después, yo puedo filtrar también por niveles. Por género. Por locación. Si es que quiero algún Charmander de algún país en específico. También puedo ponerlo por evolución. Por algún país en específico. Y así generalmente. Y finalmente, en el último icono yo puedo elegir por qué quiero que me filtre. Si es por Charmander para Liga Ultra, para Liga Super o para Copa Chica. Ahora, aquí hay algo muy importante. Si yo quiero hacer clic para activarlo. Por ejemplo, digamos para Liga Super. Como ves, de momento no me lo va a permitir. Y esto se debe a que esta es una opción Premium. Es decir, que tengo que juntar monedas y pagar con ellas para poder desbloquearla. Pero no te preocupes ya que aquí, como las otras aplicaciones, es algo totalmente gratuito. Así que de momento vamos a regresar. Pero, no hay problema ya que mi filtro Charmander en sí ya está activado. Solamente no tiene la función especial de buscar por Liga. ¿Qué común le hago aquí entonces? Bien, pues regresando aquí a la pantalla de búsqueda. La cual, por cierto, se actualiza de manera automática. Y nos muestra el ID del Pokémon. Por ejemplo, en este Gastly. 0, 13, 13, 13. Está en Estados Unidos. Me muestra su nivel. Me muestra también para qué tipo de Liga es. Por ejemplo, este Gastly. Evolucionándolo a Jengar. Me voy a servir para la Liga Super. Y así sucesivamente. Ahora, si es que hoy quiero ir, por ejemplo, a obtener estas monedas de las cuales te estoy platicando. Es muy sencillo y no tengo que pagar ni un solo centavo. Sencillamente hago clic aquí en este pequeño icono de una estrellita. Y aquí, como puedes ver, es como que la tienda de la aplicación. Y yo puedo activar muchas características aquí. Está el filtro por especie. Para activar el filtro de Liga. El filtro de nivel. El filtro de género. El filtro de país. Y un interruptor de filtros. Que este es muy importante. Como puedes ver, tiene un costo en monedas. 300, 600 monedas. Para obtener tu firma propia. Para quitar los anuncios, 1.800 monedas. Y además se divide en 3, 7 y 15 días. Ahora, ¿cómo puedo obtener yo estas monedas? Es muy fácil. Aquí abajo puedes ver que dice 200 monedas por ver un anuncio. Y así es. Al hacer clic, la aplicación cargará un anuncio publicitario. Este anuncio tardará aproximadamente 30 segundos. Una vez que el anuncio termine, tú recibirás estas monedas. Y aquí, por ejemplo, ya terminó mi anuncio. Y como puedes ver, ahora tengo 2,400 de 2,200 que tenía. Y así sucesivamente. El otro botón, el que tiene la pequeña huella digital, es algo que también tienes que tener en cuenta. De vez en cuando va a haber sorteos especiales que nosotros u otros canales van a organizar. En este caso, para participar, sencillamente haz clic en esta huella. Se copia un código especial único para cada aplicación en el portapapeles. Y con ese código, tú podrás participar. Ya que, de esta manera, si es que tú ganas, por ejemplo, 10,000 monedas en la app. Es como tú podrás recibir tu premio. Muy pronto te daré detalles sobre cómo hacer esta dinámica. Entonces, bien. Vamos a decir, yo quiero comprar. Y voy a comprar, por ejemplo, el interruptor de filtro para habilitar o deshabilitar los filtros. Vamos a comprarlo solamente por 3 días. Aquí está. Ya se compró. Y vamos a comprar el filtro por ligas. También por 3 días. Y me parece que con eso es suficiente. Y bien, pues una vez que ya tengo comprado lo que yo necesito. Entonces vamos a regresar aquí a Fits. Ahora, yo voy a crear un nuevo filtro para mostrarte la función. Entonces hacemos clic aquí en filtros. Vamos a hacer clic en uno nuevo. Y vamos a buscar solamente por Copa. Quiero que me muestre todos los Pokémon que están actualmente en el mapa. Que sean, digamos, buenos para Liga Super. Ok. Entonces ahí escogemos Liga Super. Hacemos clic aquí para poner el nombre. Vamos a ponerle Supers. Listo. Y volvemos. Y volvemos. Lo activamos. Y ahí está. Como puedes ver aquí abajo. Dice que todos estos son los especiales para Liga Super. Puedes ver esta pequeña coronita. Lo cual significa que el rango de este Pokémon es como está clasificado. Por ejemplo, con este Ip. Este Ip está en Estados Unidos y en nivel 28. Ahora, si es que yo lo capturo y lo evoluciono a Flareon, tiene posibilidad de evolucionar hasta 1500 para la Liga Super. Y si es Vaporeon, tiene posibilidad de evolucionar hasta 2500 especial o rango número 1 para Liga Ultra Ball. Ok. Entonces, de esta manera es como la aplicación te ayuda. Obviamente, como sabemos, muchas veces las evoluciones de Pokémon BB no sirven para Liga Super o Ultra, en algunos casos. Y en el ser evolucionarlos. Pero esta misma aplicación te dice la evolución hasta cuál Liga te puede servir. Por ejemplo, aquí en este Maril que está, yo puedo ver que si lo dejo con azul Maril y lo dejo con 500, puede participar en Copa Chica. Más sin embargo, si lo evoluciono, puede participar en Liga Super. Y así es como funciona. Y una última cosa. Aquí en este pequeño icono de engranaje, es en donde tú puedes activar o desactivar varias opciones. La primera es en permitir notificaciones. Esta que está aquí abajo. Si tú lo haces, a la hora de activarlo, y le dices que te habilite el filtro, te avisará cada vez que aparezca un nuevo Pokémon que cumpla con las características de tu filtro. Pero, si es que no quieres estar recibiendo notificaciones, lo dejas así. Y la opción de modo lanzador del juego, es algo muy útil. Ya que, por ejemplo, como yo que ahorita tengo PG Sharp abierto. Si es que yo lo dejo habilitado para la app de Play Store. A la hora que yo copio, me debe de mandar a PG Sharp y ya me ahorra ese pequeño paso. Y ahora, vamos a comprobar si funciona. Como puedes ver, aquí se está actualizando la app. Y tengo aquí un Raichu, el cual es especial para Liga Super Bowl. Es 0.15.14. Entonces, pues vamos a averiguar qué tan bueno es. Hacemos click. Y vamos a copiar las coordenadas. Ahora, vámonos aquí a nuestro PG Sharp. Pegamos. Y averigüemos si está ese Raichu. Aquí ya cargó. Y como puedes ver, aquí está el pequeño Raichu. Vamos a abrirlo. Y, efectivamente, 0.15.14. Si lo comparamos con lo que nos dice la app, es correcto 0.15.14. Y este Raichu, entonces, tiene un CP de 1.499. Por lo tanto, es especial para la Liga Super Bowl. Aquí puedes ver 1.499. Fue totalmente cierto lo que dice esta aplicación. De hecho, realmente yo lo voy a capturar para después probarlo. Ups. Ahí está. Y así de fácil y sencillo, es como tú puedes utilizar esta app para armar a tu mejor equipo para Pokémon GO. Recuerda, esta es una app llamada PVP. Es totalmente gratuita. Y realmente, sabiéndola utilizar, es muy útil para poder armar tus equipos. Recuerda los filtros. Tienes que ver los anuncios. Te dan 200 monedas. Y eso es todo para poder tener lo necesario. Y bien, pues creo que por mi parte, sería todo. Muchas gracias por tu atención. Y antes de irme aquí, te dejo un par de videos que espero que te sirvan. Yo soy Laren de Ciencia Geek. No olvides suscribirte al canal. Dejar un buen like si es que te gusta este video. Y nos vemos para la próxima. No olvides suscribirte al canal.